Yo soy Santa de aquí de Balsonero, aquí le espero, le invito a que si vienen a España se pasen por Valladolid y aquí en la Tirson de Molina número 25 está Balsonero, así que le esperamos. Hey mi gente, nos encontramos con Belquis, Belquis Peña Corniello, que está aquí en el Balsonero disfrutando de su cervecita y de su comidita, le quieren mandar un saludo navideño a su gente de Santo Domingo, ¿no? Sí, un saludo para mi familia, para todo el pueblo dominicano, que mi gente, la tierra que me vio nacer, Quisqueya, la más bella de la Santilla, paisanos, queridos, cuídense mucho, amor, fraternidad entre todos, que reine la alegría y querernos y respetarnos, un própero año lleno de bendiciones y salud, con amor, desde España, Valladolid, Berquis. Berquis, ¿de qué parte de Santo Domingo Usted? Bueno, mi familia es del sur de Barahona, pero yo vivo en la capital, mi familia es Peñón, de Barahona, Cristóbal Salinas, de ahí viene el Cornier y el Peña Meclao. Saludos desde España, Madrid. Quiero mandarle un saludo a la República Dominicana, a Junior, a Mario Muesse, al funcionario, a Rafa y a toda esa gente linda de mi querida patria, deseándole una feliz navidad y un próspero año nuevo, y esperando pronto estar por allá. Feliz año nuevo y próspera navidad, gracias a Gente RD. Quiero mandar un saludo desde aquí, desde la Madre Patria España, a mi gente allá, el corillo mío, que ya saben que yo estoy en ella, que se ubiquen, que va, digo, que la diva.com está casi llegando a su zona, así es que se activen, gracias RD. Valladolid, de Valladolid, de España y para el mundo. Y para el mundo entero, paz para el mundo, donde quiera que haya personas buenas que tengan paz.